Bueno, hola, hoy vamos a jugar pi, papá pi, pi, popo pi, muy bueno con mi hermano pi. ¿No con este? No, solo este. ¡Papá! 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 ¡No, yo ya no he jugado pi, pi. ¡Mmm! ¡Papá! ¡Papá! ¡No se toma esto ni así! ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! Ok, vamos a comenzar. Ok, so... Oh... ¿Qué? Traitor significa traidor. Trap, Sam, later on, muerte. ¡No estamos! Bueno, no escogimos el capítulo uno. Pero, sí. Espera, ¿cómo se hace así? Oh, así. Así me ha puesto a mí. A ustedes no lo conocen. ¡Ay, no! Mouse... Me asusta Mousey. Mousey asusta. Es un ratón impactado. ¡Uh! ¡Ay! Robi. Robó. Robó. What? ¿Eh? ¿Esto dónde va, amigo? Bueno, es mi amigo. De verdad así es. ¿Verdad? Sí. No, soy el traidor. Ah, tú me vas a ir al traidor. Sí. No, nunca. No, nunca. No, nunca. Ok. Corre Orejas, ¿por qué no te gustan? Sí, pero Yo te vi ¿Qué? Yo te vi Que estabas Yo Sí Ahora somos los que escapar Bueno Ya sé que no te gusta Piggy Bueno, vamos a poner Hasta que estemos en el otro mar Bueno, ya hemos comenzado Y mi hermana es Piggy Ok No ¿Qué no te gusta Pig? Piggy 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ok, vamos. Vamos por acá. Bueno, ahí me vamos a grabar aquí. Pero no. No se puede grabar. ¿Qué puso esto aquí? ¿Qué puso esto? No, 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 no. Oh, aquí hay que ir. Vamos a grabar. No. 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 No sé dónde van. 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 No sé dónde van.